Música 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 Hola que soy mis amigos del Revener de Youtube con este mismo modo y estamos de vuelta en DLAS AFAS y el capítulo de todo Nada es que nunca vi nada como esto nada mas por el bosque Música Música En el capítulo pasado en el capítulo pasado estamos buscando al amigo de Yodo como para encontrar un coche y eso es un ganso si hubiera podido encargarse porque iba a dejarte con los otros Música Música Niña, no quiero ofenderte, pero las posibilidades de supervivencia de tus amigos no eran muy altas. Es mucho más fuerte de lo que crees. No importa. Porque dudo de que alguno de nosotros pueda regresar a la ciudad entero. Créeme, quisiera que hubiera alguna otra opción. Ahí está. Ok, ahora estamos aquí en este bosque. ¿Dude? Por ahí. ¿Abrer? Bueno, mierda. No, hay una trampa. Busquemos otro camino. Sep. ¿Ahora qué? ¿Qué? ¿Luciérnagas? Digo, luciérnagas de verdad. Sí, las veo. No, no. Por aquí. ¿Una tablita? Mejora de combate, dejar cualquier arma de combate cuerpo a cuerpo para matar sin embargo la mejora tiene una cantidad limitada de usos, se romperá cuando se agote su durabilidad, requiere tijeras, cinta y un bate. Usa tablas para cruzar huecos, como ese de ahí, lo colocamos, aquí subimos, intentaré hacer los capítulos más largos como para terminar la serie, más rápido. Ok, ok. ¿El detrás? ¿En diferentes lugares? Nunca estuviste aquí, ¿no? Sé que vive aquí, pero no, nunca estuve aquí en persona. ¿Y ese humo? ¿Crees que sea él? Nos vale que lo sea. Bien, vamos. Aquí abajo. Mira dónde pisas, es peligroso. ¿Qué? ¿Qué es eso? Oh, mierda. ¿Qué? Ah, a ver. Una botella. Bueno. Chascadores. ¡No! ¡Wow! A ver, ya tenemos este rifle. Recarga. ¡Mata! Creo que no hay más. Qué mal le hemos pasado. Ok. Sus botellas, no sé por qué. ¿A dónde? A ver. El I. Me da igual. Ahí está. Ah, ok. No hay esa puerta. A ver. Mientas. Píldoras. ¿Qué? ¿Estás bien? Estoy intentando aprender a silbar. No sabes cómo silbar. Suena que sé cómo silbar. Está intentando. Recordatorio. Recoge más pastillas. Veré si puedo conseguir algunas municiones adicionales. Solo hasta la próxima entrega. Quedan tres semanas. Ahí está. Ahí está. Ok Bien 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 Ok Bien hecho Gracias No Entonces Digamos que este amigo tuyo nos da un auto Después que Bueno Después vamos a buscar a Tommy Efectivamente de lo que dije antes Lo importante es que era una luciérnaga Sabría donde llevarte Ok Y por eso necesitamos el auto Ok esta ciudad es grande Ok Ok Evacuar hacia donde A donde crees Zona de cuarentena Ves algunos lugares tuvieron aviso antes de que apareciera la infección Pero la mayoría no Rayos debe ser difícil Sí Simplemente abandonar todas tus cosas así Eso no es lo difícil Ok 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 Estas ahorrado hoy ¿Qué pasa con este tipo que vamos a ver? Bueno Nos ayudó a entrar cosas de contrabando en la ciudad Él sabe como encontrar cosas Y si esta sonada A ver Ok Ah, aquí podemos mejorarla Eso es Ok Hay muchas cosas Ok ¿Qué es por ahí? Ah, ok Esas trampas Ah Las podemos activar Usando botellas O ladrillos Lo que sea Ah Ah Vamos a ver Oh Déjame usarlo Tengo bastante buena puntería con eso Mejor me encargo yo de este tipo de cosas Podríamos ir los dos armados Cubrirlos mutuamente No estoy de acuerdo A ver Hay algo para abajo No creo A ver Vamos a investigar No Pues vamos a seguir Estoy 10 minutos grabando Ok Está despejado Vamos Ah, ya entendí Ya entendí Ok Hay que usar esta tablita Como para cruzar ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ok Ok, ¿por qué correr? No, no, a ver, ¿cómo apunta tu arco? Más te he pulsado el botón L1, ajá, para jalar el arco hacia atrás, cuando más lo mantengas mayor será la tensión, y de cierre R1 para disparar la babosada. Vamos a la cabeza, ahí. Me está buscando. A ver si se queda quieto. Ahí está. A ver si se queda quieto. Necesita tiempo para acostumbrarse a los demás, eso es todo. Ahí se pone esta cámara. ¿Ves ese alambre? Quédate debajo de él, sí, y estarás bien. A ver. Mira, mira esto. El primero vamos a buscar cosas. A ver. Atrás, retrocede. Muy bien. A ver. Uh. Esa es una forma de hacerlo. Ok. Ay. 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 Casi la piso. Casi la piso. Vamos. Mantente cerca. Ah. Este. Había otra puerta. Creo que vamos a este. A esa puerta. Por si hay algo. Quiero ver que encontramos. No te preocupes. Yo me encargo. Ok. Ok. No. No. Ay. Toma. Toma. Ay, me asusté. esta cosa me dio un susto terrible bueno mientras estemos aquí revisemos el lugar la nota para rachel o raquel como sea vamos salgamos de aquí ahora mismo ya vamos a ver nada más por ahí a ver este cajoncito hubo más balas a ver ya tenemos 16 en la otra pistola 10 no 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 boca abajo no boca abajo no es otra de las estúpidas trampas de vil allí ese refrigerador parece que es el contrapeso bien a ver apúrate corta la soga y caeré en esto que es ay no no toma apúrate elli no no toma no recargas atón headshot le corte una mano chasquedor lo que le hice es el chasquedor pura telli cuando quieras elli repite oh vamos 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 que no aguanto vamos 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 apúrate pítatele de encima hijo de perra vamos 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 ok ok vamos ahí está rápido se están acercando a ver a ver ok apúrate ay no 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 toma oh billy digo bill vamos 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 ok 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 ¿Dónde está la maldita chame? ¡Muchachos, por detrás! ¡Bill, vamos! ¡Bill, están entrando por la puerta! ¡No! ¡No! ¡Ay, no sabía que había un chascador! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Ey! Eso estuvo cerca Gracias por el heroísmo y lo demás Ah, Ellie ¡Ey! ¿Qué? ¿Yo? ¡Bill! ¿Qué haces? ¡Bill! ¡Date vuelta y ponte de rodillas! Tranquilízate, amigo ¡Date vuelta y ponte de rodillas! ¡No me provoques! Solo... tranquilízate ¿Tienes alguna mordida? ¿Algún brote? ¡No, maldición! ¡Estoy limpio! ¡Bueno, si veo un solo movimiento! ¡Basta, hija de perra! ¡Oh! Cuidado ¿Terminaste? ¿Que sí terminé? Entras en mi casa Activas todas mis trampas Y casi rompes mi brazo hábil ¿Quién es esta pendeja? ¿Qué hace aquí? ¡Oh, es lo que nos dijo! ¡Le debo favores a Joel! ¿Esto es una broma? Iré al rango Necesito un auto Bueno, es una broma Joel, ¿necesita un auto? ¿En serio no es gracioso? Si tuviera uno que funcionara Cosa que no tengo ¿Por qué piensas que te lo daría? ¿Eh? Sí, claro, Joel Adelante, lleva mi auto Aprovecha y llévate mi comida también Bueno, podrías perder un poco esa comida Escúchame, tío ¡Oh, oh, oh! ¡Póndrate! ¿Me esposaste? Necesito que te calles ¿Está bien? Los favores que crees que te debo No son tan importantes De hecho lo son No me importa porque no tengo un auto que funcione Pero hay uno en esta ciudad Piezas Hay piezas en esta ciudad Lo que significa es que podrías reparar uno Bien Si voy a hacerlo Necesitaré herramientas Están del otro lado de la ciudad Ahora ayúdame a recogerlas Y tal vez Pueda armar algo que funcione Pero después de esto No te deberé nada Está bien En unos días quizá estemos muertos Bien Síganme Hay trampas en toda la ciudad Sigan mi trasero Follow me, please Basta No se llevan nada bien O sea Lo que dijo Yo le era cierto Si mantengo triángulo Puedo agarrarlo Este Este Todo a la vez Mapa de vida Ok Ok Ya lo vamos a cambiar La revolver Por este Por la pistola normal Los manuales de entrenamiento Te permiten fabricar elementos Improvisados Ok 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 A ver Algo por aquí Algo por allá Si es único en su clase ¿Sabes? Espero que sepas lo que estás haciendo ¿Y a dónde vamos, Bill? Ni otro refugio Es más un depósito de armas ¿Y a dónde vamos? Tú sabes reparar Bill Solo Ay Ok Ok A ver En este baño Nada Algo Ah Medicina Gracias Bata no Vamos a poner la escuela Porque yo lo A ver No No Hay uno adentro Hace tiempo que intento encargarme de eso Tranquilos No pasa nada Entonces No respondiste mi pregunta sobre Tess O sea Creí que ustedes eran dos inseparables Está ocupada Sí, claro Ocupada Me parece ¿Qué? Es posible que haya problemas en el paraíso Sí, algo así Aquí vamos Ok 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 Terminaste No imagino cómo estarán por dentro los bloques de los motores Oh Toma Toma No Ya se quedó No Ya se quedó No No Ahí está Mata Tienes que revisar las barricadas otra vez Descuidas las cosas simples y ahora pagas por eso ¿Sabes lo que significa? Tomar todas las provisiones de la almacena y cargarlas a vallado del lado Otra vez Entonces tendrás que ir Bill John Por aquí Y vamos arriba ¿Qué? Ok Ay, que mal lo hemos pasado A ver No sé ¿Qué? Lindo lugar elegiste para trincherarte, ¿no? ¿Sabes por más malas que sean? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tiene que decir? Nada ¿Seguro que esa puerta los detendrá? La cerra de Ponyabi no tiene ninguna copia ¿Y? ¿Hacia dónde? Estamos aquí, en el sótano Por eso Bien, aquí abajo Bien, aquí estamos Tú no toques nada Y tú, cierra la puerta Equipémonos ¿Qué? Necesito un arma No la necesitas Joe, ¿puedo cuidarme sola? No, solo quédate aquí Bien, esperaré hasta que me maten por culpa de ustedes dos Esto queda registrado como el peor maldito trabajo que hayas hecho Es uno de los peores ¿Por qué Tess estuvo de acuerdo con esta misión suicida? En realidad fue idea suya ¿En serio? Bueno, entonces no es tan lista como pensé Pero, al diablo con ella En serio, debes regresar a la niña donde la encontraste Bill, no puedo llevarla de regreso Entonces dile que empaque sus cosas y se las arregle sola Déjame contarte una historia Había una vez Una persona que me importaba Era mi compañero Alguien a quien tenía que cuidar Y en este mundo, ese tipo de mierda sirve solo para una cosa Que te maten Entonces, ¿sabes qué hice? Aprendí la maldita lección Y me di cuenta de que tenía que estar solo Bill, no, no es así Es... Mentira Es exactamente así ¡Hey! ¿Qué te dije cuando bajamos las escaleras? ¿Qué te dije? Solo estoy acomodando la estúpida pila ¡No! ¡Toques! ¡Huelve hasta el dedo! Si sigues de niñera lo suficiente Terminará explotándote la cara ¡Podemos seguir con esto! ¡Ten! ¡Oh, ya tenemos escopeta! ¡Ten! Una arma de escopeta ¡Wow! ¡Sí! Pero... A ver, espérate Pero... Aquí lo vamos a dejar Espero que les haya gustado Y nada Ya estamos acompañando Bill A buscar el auto Como para encontrar A Tommy Y nada Ok, nada Este ya llevo 30 minutos grabando Pero bueno Así que nada Espero que les haya gustado Y nada Nos vemos en casa Si les gustan los videos Y nada Nos vemos ¡Suscríbete!